El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y CLAXO Colombia van finalizando su ciclo de conversatorios Hablemos de Paz Total. El día de hoy tendremos el sexto conversatorio que va a tratar sobre la participación de la sociedad civil en la mesa de negociaciones con el ELL. Nos van a acompañar tres expertos, Andrea Ávila, José Puello Socarraz y Mauricio Jaramillo Haci. Esperamos que nos puedan acompañar y de antemano les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en todos los espacios del sitio.